El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, se dijo optimista pese a los hechos ocurridos en Michoacán, pues es muy importante para su gobierno conseguir la paz con justicia en el país. Es muy lamentable lo que sucedió, no lo deseamos, estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del Estado, y vamos a seguir con nuestra estrategia, lo que se planteó el día de ayer. Y yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esta es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social, para nosotros es muy importante el que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con eficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional y con buena coordinación con los estados. Y evitando también el que la autoridad se mezcle con la delincuencia, procurando que no haya contubernio y que las bandas de delincuentes no tengan protección de las autoridades.